Socialmente estamos acostumbrados a los noviazgos tradicionales, donde nos han enseñado que debemos estar con una sola persona. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todos los tipos de relaciones que existen? Tal vez pueda sonar un poco extraño. Y aunque parezca una locura, permíteme informarte que hay muchos tipos de relaciones. A continuación te explicaré algunas de ellas. Monogamia. Es un modelo de relación afectivo-sexual basado en la exclusividad. Es decir, se tiene solo una pareja y no se deben tener más, ya sea por un cierto tiempo o para toda la vida. Es el tipo de relación que todos conocemos. Poligamia. Se refiere cuando solo una persona está casada o casado con varias personas al mismo tiempo y se divide en dos. Poliandría. Es el matrimonio plural donde una mujer tiene como esposos a varios hombres. Por lo regular se da en religiones de Nepal o en la cultura esquimal. Poliginia. Lo contrario a la poliandría. Se refiere cuando un hombre se une a varias mujeres por medio del matrimonio. Se da en religiones musulmanas o en tribus africanas. Relación abierta. Este tipo de relación se da cuando la pareja no se limita a tener más amantes. Es decir, hay un acuerdo previo de que no habrá exclusividad. La idea es que puedas tener relaciones sexuales con más personas, pero no necesariamente involucrar sentimientos. Poliamor. A diferencia de las relaciones abiertas donde no se involucran sentimientos, en el poliamor la tendencia va hacia relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez. En un contexto donde todos sean conscientes de la situación. Por ejemplo, puede ser que una pareja decida que cada uno tendrá una relación amorosa con otra persona. Con la condición de que todos estén enterados. Pero ten en cuenta que no necesariamente hay alguna mejor o peor. Simplemente son diferentes formas de relacionarse. Yo soy la sexóloga Mariana Juárez y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!